Ya, vamos a empezar No, 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 dijimos esta, perdón Ups, ups, la mala costumbre Vamos a poner aquí el coso La mala costumbre Ya ganó uno, ¿qué pasó ahí? Matan dos Vamos a abrir Dame aquí Aquí lo importante es que vamos a tener que reconocer ¿Qué significa eso? Que Si nos están ganando Es mejor abandonar y vamos a la otra Es triste Pero claro, no queda más nada ¿Por qué me metí en esto? Esto parece medio teórico, ¿no? Está jugando medio al toque Sumo que quiere de 5, vamos a hacer esta Va a ir a cambiar a las damas Va a quedarnos con la parejita Me dejé ese hacke, pero Es un hacke Voy a enrocar Quizás da más y 5 Ah, esa buena Voy a meter aquí para cambiar acá Claro, quiere hacer esto Vamos a meter aquí Cambiar ¿O no? Tengo hambre, weón Tengo hambre ¿Qué tengo para comer, weón? No tengo nada para comer, weón Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Vamos a doblar Para atacar aquí Tenemos ideas de alfil por y alfil por Aprovechando la clava Aprovechando la clava Si A4 caballo de 5 Si A4 caballo de 5 Vamos a seguir tocando acá Vamos a meter el caballo aquí Y ir acá Cuando haga G6 Va a soltar la diagonal Vamos a ir aquí Vamos a hacer esta Con idea de hacke y acá F6 Vamos a volver Vamos a ir aquí Es la idea B5 Estamos atacando aquí ¿Por dónde voy aquí? Por aquí Vamos a hacer esta Primero para evitar B4 Y despaga Y ahora sí Así está Yo se lo como Toro C5 Vamos a ir aquí Para hacer B4 Y comernos ese Comemos acá Esa es buena Caballo por Torre por Torre por Torre por Torre por Ja que me como acá Buena Hacemos dos penas de más Deberíamos poder ganar Sencilla Vamos a ir aquí Vamos a hacer G3 Y ir acá Después H4 Para hondo Para hondo Vamos a comer peones Porque están ahí Gratis Bueno mire aquí Va a controlar mejor el caballito Cuando vaya de 8 That was weird Salvamos el alfil Salvamos el alfil Vamos a darle mate con alfil y caballo Vamos a ir aquí Tenemos que llegar aquí a C7 Esa es la clave Entonces estamos aquí Vamos para acá Uy casi lo he jodgado Que si lo he jodgado Esperate Vamos allá Ya y ahora la W Entonces lo tenemos ahí Estamos acá Le hago Jaque Jaque Un tiempo W Jaque Jaque Un W Aquí Hay que hacer Un tiempecito Jaque aquí Jaque aquí Jaque W Jojojojoy